Hola, yo soy Lucas Fivelli y hoy vamos a hacer un bocadito que usted puede hacer para su fiesta o para venta. Vamos a hacer Fudge. Para hacer el Fudge es muy sencilla la receta y se queda muy, muy sabrosa. Entonces vamos a empezar derritiendo 250 gramos de chocolate medio amargo. Entonces vamos a derritir este chocolate en el microondas o también puede ser en baño maría sin problema ninguno. Acá en el microondas yo voy a poner un minuto en la potencia mediana. Después de eso vamos a sacar del microondas y vamos a agregar, vamos a mezclar bien hasta que se derrita todo el chocolate. Y después vamos a agregar una cucharada de manteca o mantequilla sin sal. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar una lata de leche condensada. Si es una cosa que yo no hablé que es muy importante es que el chocolate que yo estoy utilizando es un chocolate medio amargo. Porque así no va a quedar muy dulce su Fudge. Si usted utiliza un chocolate a leche, con leche, va a quedar mucho más dulce. Después entonces de agregar la leche condensada vamos a saborizar. Para dar un sabor para eso vamos a utilizar una cucharada de pasta saborizante que usted encuentra en las tiendas que venden artículos para repostería. Sabor yanduya, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar esta pasta para otro sabor sin problema ninguno también, ¿sí? Entonces voy a poner acá la pasta sabor yanduya. Voy a mezclar bien y después de eso vamos a poner en un molde. Acá yo voy a utilizar un molde cuadrado, si no, un aro cuadrado para poner. Y abajo voy a poner una silicona. Si usted no tiene puede ser un papel también o un papel aluminio que sea, ¿sí? Vamos a poner la masa del Fudge y vamos a aplastar bien y después vamos a llevar a la nevera por tres horas hasta que se quede duro. Después de eso vamos a sacar. Con un cuchillo vamos a pasar envuelta para sacar del aro y después de eso vamos a cortar en el formato que yo quiero. Usted puede utilizar un cortante redondo del formato que usted quiere. O si no, puede cortar cuadrados o rectángulos, por ejemplo, acá con cuchillo mismo como yo estoy haciendo. Y después de eso voy a mojar las cerezas acá en un poco de chocolate derritido. Voy a pegar arriba acá de nuestro Fudge y también con un cartucho y chocolate voy a hacer acá como un zigzag para hacer una decoración. Y así tenemos nuestro bocadito listo. Ese bocadito usted puede vender así unidad por las vendas uno a uno o también puede hacer para la decoración de su mesa, de su fiesta o para una mesa de gulosinas que los niños van a encantar, ¿sí? Si usted no es suscrito en mi canal, entonces suscríbase ahora mismo y si usted quiere aprender más recetas como esta, entonces me deja acá en el comentario cuál receta que usted quiere aprender.